Acuerdo, pues precisamente porque ya le vas a poder decir, ya le vas a poder decir a los de arriba, yo tengo el punto de quiebre, si me jalo con este güey y toda mi gente, le gano, y si me jalo para allá, le ganamos ya, ya tienes todo el poder, y yo te puedo decir, por decir San José y Turbide, está conmigo San Luis de la Paz, está conmigo. Ah, entonces me hizo, urge que nos juntemos, güey. A huevo, a Genaro, a Genaro, a Genaro, a Genaro de San José y Turbide, es mi amigo, yo lo traía moviendo hasta garrafas, cabrón. Ajá, ¿es el presidente? A huevo, es el presidente municipal, y también él está por Morena, güey. Cuando quieras, empezamos y platicamos, o sea, para que veas cómo traigo yo también el pedo amarrado ya políticamente.